Y yo soy la más veterana Hace por lo menos 40 años que estamos nosotros Yo digo estamos nosotros porque hay todavía gente que está con nosotros, ¿no? En esa época Y se inició porque Arpi de Rosario Se interesó por el grupo grande que había acá en Cañada Y mucha gente Y en la época de la poliomielitis Entonces le dije Pensaron de que podrían poner como una subsede acá en Cañada Y se formó una comisión grande de señoras Entre ellas estaba la señora Juanita Terrades La señora presidenta de Rosario, ¿cómo era? Bueno No importa Dejémoslo Y vinieron Vino un buen grupo Y se reunieron con las señoras de acá de Cañada de Gómez Estaba la señora de Romegiali, la señora de Castañino Y eran todas señoras medianamente no grandes ni tampoco tan jóvenes Después se sumaron Pero Hicieron varias reuniones Y al fin aceptaron Que lo iban a hacer una subsede O sea que nosotros Alpi de acá Llevaba el nombre de Arlpik Y porque era de Rosario Y luego Trabajaron muy bien Porque en esa época era la La epidemia de la polio Muchísima gente Muchísima gente Iba a vacunarse Hacía colas en la vereda Y mucha gente se acuerda De que después de chiquitos Ellos Iban ahí a vacunarse Y dice Oh, y nosotros Cuando era chiquito Mi mamá me traía acá Así que hace muchos años Y después empezamos a A participar Algunas otras gentes Y yo hace Más o menos 40 años que estoy ahí Entré junto con la señora Del doctor Moreto Que es Dona Carbonari Y seguimos Seguimos trabajando Hasta que llegó un momento En que nosotros Pensamos Que podríamos Este Nos establecimos En ese lugar Donde estamos ahora Que es una casa Que la compró Toda la sociedad de Cañada Sí Por lo tanto La casa Sería De Arpi Pero de Cañada Bueno Entonces nosotros Ya se empezaron A sumar Mucha gente Para ayudarnos Porque ya Las de antes Ya algunas Se retiraron Otras se fueron Así que Y después Y después sumamos A la señora Mari Y ahora tenemos A ella Este año Se sumó Y otras más Bien Son toda gente Que trabajaron Mucho en su vida Y bueno Y ahora Como están en la época Del descanso Sí Entonces El que tiene Costumbre De trabajar No lo pierde Entonces Ahora empezaron A trabajar Con nosotros La charla Que va a hablar Sobre la historia El presente Y la inclusión De personas Con discapacidad ¿Hemos abierto La cabeza La sociedad argentina En el tratamiento De los discapacitados O todavía estamos Muy cerrados En esa inclusión Sí, en los últimos años Sí, muchísimo Y me parece bien Que se insista Con ese tema De la discapacidad Que cada uno Tiene algún conocido O un familiar O vemos No sé por qué Hay tanta gente Con esa problemática Por lo tanto Me parece bien Que nos venga A ilustrar Un poquito Y por eso Reitero Que la gente Se acerque A esa charla Que también Nos va a abrir La cabeza Más a todos Más a la gente Joven Lástima que está El partido De fútbol Ese es el problema Porque nosotros Pero está un ratito después Así que uno puede ir A la charla Y después va a haber El partido Sí, sí Yo pienso que Todos deberíamos Ir Aunque sea un ratito A escuchar algo Porque es una Problemática real Es una problemática Que no sé por qué Hay cada vez más Problemas Más en los bebés O gente que Que por accidentes También tiene Esa problemática Por lo tanto No dejen De Desaprovechar Esta gran oportunidad Que tenemos En escuchar En gente Que es especialista En el tema Y además de esta charla El domingo Habrá un festival De tango De tango Sí Un festival de tango Que colabora La municipalidad Con nosotros Con motivo De los 50 años Donde Aparte De la orquesta Municipal De tango Va a estar Darío Di Tomaso También cantando Creo que es un tenor Y en el foliar Del teatro Verdi Un cuarteto De cuerdas Recibiendo a la gente Entre ellos Está Judith Montanari Y su esposo Cocalotto Pero no me acuerdo De pila Que ellos van a estar Tocando Recibiendo a la gente Y después El espectáculo Central Va a estar En el teatro Teatro Verdi A 19 horas ¿Y tendrá algún costo A la entrada? No Hay que retirar Las entradas Al teatro Verdi A partir del jueves Pero no son Ni numeradas No tienen ningún costo Si vamos a estar Con las alcancías El que quiere colaborar Por supuesto Bienvenido sea Sí Porque nosotros No tenemos Ningún subsidio Tenemos el subsidio Municipal Nada más Y nosotros Trabajamos Sin cobrar Todos los préstamos Que hacemos Préstamos De elementos Ortopédicos Son todos Préstamos Pero estamos Por donación Voluntaria Fanny Felicitaciones En su nombre A toda la gente Que la rodea Que sabemos que es mucho Que trabaja desinteresadamente Y ahora más que antes Anónimamente Porque yo ya Exactamente Yo también ya estoy Así Al borde De la jubilación Felicitaciones Así que el jueves La charla a las 7 Y el festival de tango El domingo A las 7 también Exactamente Y después bueno En noviembre Aprovechamos El 20 de noviembre Va a ser el acto central Que es el día En que se fundó Alpi Hace 50 años Bien En nuestra sede Va a estar el acto central Bueno después ya vendremos también Ahí tiramos la casa Por la ventana 50 años No se cumplen No se cumplen todos los días Felicitaciones Gracias a ustedes Gracias 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 a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes